Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos localizaron este sábado en el municipio de San Sebastián del Oeste los cuerpos de las cinco personas fallecidas tras el desplome de una aeronave ocurrido ayer, entre ellas el exalcalde de Aguascalientes, Adrián Ventura. Los oficiales de la Comandancia Regional de Puerto Vallarta se trasladaron ayer hasta el sendero de Las Huascas, donde se reportó la caída de una aeronave, con matrícula XB-LBW, tras reportar como desaparecida una avioneta en la que viajaba el exalcalde de Aguascalientes, Adrián Ventura, y cuatro de sus familiares, el gobernador de dicho estado, Martín Orozco Sandoval, confirmó que la aeronave sufrió un accidente que cobró la vida de las cinco personas.